Ya, lo que compongo sumerge mi libreta hasta el fondo, tranquilo, yo meto mano, mi hermano, a ti me el bongo, no hago mueca, que tu alma te ahueca, por cabeza hueca, soy letal pa' dar la creta, mi negocio está redondo, el instituto mobiliario ha asignado ningún poco, empleando dos sicarios, preparado pa' dar luto, cambiando rima por beso, en cada verso, por todo lo que te inverso, aprendo fácil sin truco, nunca en el proceso, mi casa la cuido un poco, no te pases sin vergüenza, tú no das fruto, yo tiro un paso y me el bongo, yo te mato en un distongo, rapeando un coro con zongo, me aboyo, mientras me busco, bajo a puto, de la me arrobo, y también me pito, mi pito con mis disfrutos, injusto con mi diosito, pero siempre mosquirito, subalterno te limito, rabia no eres boca, mamá bolsa, yo si estoy impuesto, ya voy poco, el loco poco pasa con impulencia, haciendo mi inteligencia, la gente no toma inciencia, es como un mic que me haga boca, entonces mando una prensa, tiro un nudo y no te muerde, estoy metido en delincuencia, desde un techo y el palomo se sofoca, digo papi en su lecho, digo nunca meta roca, haciendo ganas no cerrar mis paras, pero no bueno doblarse, olvidarse con el que afana, ya, y es que a uno le gusta el joseo, quien se pase a Quilamaco, y es que a uno le gusta el joseo, quien se pase a Quilamaco, somos los culturiones, llegué y acé le uso a los correderos, no he vuelto, yo no me la sabía porque tiene que me olvidar, yo tengo tiempo en lo platico de canciones y nada. ¡Gracias!